Mientras tanto, en el Teatro Colón, finalmente se confirmó que el presidente no está viendo solo esta ópera Carmen de Lisette, sino que está acompañado por Amalia Yuyito González, que ingresó por una puerta alternativa y allí se ve cómo se ubica en el palco vestida de blanco. Una imagen muy breve, que agradecemos en este momento, que acompaña al presidente de la nación. Finalmente no es el palco presidencial, es uno de los palcos avant, uno de los laterales muy exclusivos, que ayudan a tener una mejor perspectiva para la seguridad del presidente de la nación. Carmen Milley y también Amalia.